Comienza un proceso de titularización a partir del 3 de febrero, que finaliza el 21 de febrero. Hasta hoy, jueves, los docentes tenían la oportunidad, tienen hasta las 16 horas, de hacer el reclamo en caso de que no aparecieran en nómina o, por ejemplo, que tuvieran alguna dificultad con la antigüedad. Entonces, tenían la posibilidad, y la tienen hasta horas 16, de hacer su reclamo por escrito en el pasaje Fernando Ramos 22, que es donde queda Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, a fin de aparecer en esa nómina de titularización. El proceso de titularización, como te decía, inicia este 3 de febrero, va a iniciar en la localidad de General Güemes. Para eso, cada docente tiene que tener el apto físico vigente, tiene que llevar fotocopia de DNI, constancia de cuil, tiene que llevar la fotocopia de título autenticada, en caso de que pertenezcan al COPEF, por ejemplo, tienen que tener la matrícula del COPEF, o si es asistente escolar, también debe llevar la matrícula profesional de su colegio, ya sea de psicólogos, psicopedagogos, fonaudiólogos. Abarca a los docentes de nivel inicial, nivel primario, nivel especial, las docentes de nivel especial, también asistentes escolares de escuelas especiales y talleres, también los docentes de primaria de contexto de encierro y de jóvenes y adultos. En cuanto al apto físico, en este momento, Salud Laboral está atendiendo de 8 a 20 horas, y hay 3 médicos atendiendo, ya que recordemos que se había extendido el plazo para los docentes de nivel secundario, que también están en proceso de titularización, y tienen tiempo, hasta el 14 de febrero, de presentar ese acto físico. En este momento, en nómina, tenemos 2.700 docentes, esto puede variar, lógicamente, con los reclamos que vienen haciendo los docentes, porque por ahí puede suceder, somos humanos, y puede suceder que haya habido algún error en nómina, y ellos pueden ser incluidos, como te decía, con los reclamos que están haciendo hasta el día de hoy.